Alejandra Baigorria confiesa que existe un gusto entre ella y George Forsythe, pues la empresaria Alejandra Baigorria admitió que no descarta tener una relación con el alcalde George Forsythe. De esta manera, Alejandra Baigorria sorprendió al revelar los sentimientos que existen entre ella y George Forsythe. A través del programa de Esto es Guerra, la chica reality confesó que no descarta tener una relación con el alcalde de la Victoria. El programa de América Televisión estrenó un nuevo segmento donde Anonymous intenta poner al descubierto la vida sentimental y secretos de varios participantes. Por ello, el personaje le preguntó a Alejandra Baigorria sobre George Forsythe. La chica reality negó que tenga una relación con el alcalde de la Victoria y afirmó que se encontraba soltera. Sin embargo, Alejandra Baigorria admitió que existe un gusto por parte de ambos. Yo estoy soltera, estoy tranquila, no tengo una pareja y más de mi vida privada no tengo por qué hablar tampoco. Manifestó Alejandra Baigorria en el programa de competencias. Es cierto porque de verdad, como dije, hay una admiración, hay un gusto también, pero de ahí a que pase algo, pues no se sabe. Un cliente está ahí y si pasas, creo que solamente Dios y nosotros lo vamos a saber. Agregó la empresaria. Por otro lado, George Forsythe no descarta romance con Alejandra Baigorria. Por supuesto que podría pasar algo. Y es que el alcalde de la Victoria, George Forsythe, se encuentra soltero y en una entrevista con un diario local aseguró que algo podría fluir de la amistad que mantiene con Alejandra Baigorria. El alcalde no descarta un romance con la rubia. Es guapísima. Entonces, ¿cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más. Le tengo mucho respeto, señaló el popular Ken, demostrando así que no le cierra las puertas a tener una relación con la ex chica reality. ¿Y ustedes qué opinan acerca de este hecho? Déjame saber tu opinión a través de la cajita de comentarios. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Hasta la próxima.